El Cielo Cuando venga el Rey del Cielo Nuestro rostro cara a cara Quede ver a mi Señor Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor La esperanza me conmueve Porque sé que ni la muerte Me separa de mi Dios Y si yo muero Antes de que venga Cristo A un del sepulcro Jesús me llevará Y si yo muero Antes de que venga Cristo A un del sepulcro Jesús me llevará Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor Se acabarán mis penas Ya no más aflicción No tendré más angustias No más tribulación Porque en la gloria eterna Hay de ver a Dios Jesucristo ya viene Pronto viene el Señor A llevarse a su iglesia Como lo prometió Con Él yo quiero irme No me dejes Señor Si mi cuerpo descansa Levántame mi Dios Muchas almas Dios San Juan Que esperan con paciencia La gloriosa redención Las promesas del Cordero Del eterno Dios de amor De llevarlos a los cielos Donde no habrá Donde no habrá más dolor Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor Se acabarán mis penas Ya no más aflicción No tendré más angustias No más tribulación Porque en la gloria eterna Hay de ver a Dios Jesucristo ya viene Pronto viene el Señor A llevarse a su iglesia Como lo prometió Con Él yo quiero irme No me dejes Señor Si mi cuerpo descansa Levántame mi Dios Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor Se acabarán mis penas Ya no más aflicción No tendré más angustias No más tribulación Cesarán los pesares Se acabará el dolor No más ti No menos No más ti Incluso No más ti No más ti No más ti Hoy amigo mío, por favor escúchame, porque he de contarte lo que yo he vivido. Pues no son mentiras, ni son fantasías, Cristo me ha cambiado, me dio nueva vida. Tú que ya has oído que mi Cristo salva y que no has querido rendirte a sus pies. Ven, no tengas miedo, Él te hará valiente, dejarás el mundo por servirle a Él. Solo ven, búscale, siéntele, conócele, dobla tus rodillas, dile que te toque. Ven, si vas humillado, te responderá. Ven, búscale, siéntele, conócele, el árbol de vida. Que la vida eterna llenará tus días de felicidad. No esperes ser bueno para acercarte a Cristo, el hombre por su alma nada puede hacer. Necesita a Cristo, que lo regeneren, que cambie su vida y vuelva a nacer. Solo es necesario que a sus pies tú vengas y que creas que Él puede darte salvación. Cree que su palabra tiene la potencia, tiene la virtud de cambiar tu ser. Solo ven, búscale, siéntele, conócele, el que te ha llamado. Para la batalla fue para la batalla fue para hacerte siempre vencedor. Ven, búscale, siéntele, conócele, sentirás que Cristo vive para siempre. En tu nueva vida, en tu corazón. Solo ven. 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 Y riquezas no le quedan, ¿de qué le sirve al hombre que granjeara el mundo? Si al final de los días le falta la vida, tiene dinero y fama y no tiene la luz. Hay algo que me inspira a mí, voy a hacer esta canción. El infinito amor de Dios que tengo aquí en mi pecho, que le ha dado a mi vida tantas bendiciones. Que jamás, que jamás me había ofrecido el mundo, ese camino ancho donde todos corren. En el camino del cristiano vienen muchas pruebas, momentos hay de reír, momentos de llorar. Hasta la muerte vivirás en luz. Camino con la fe del cielo que viene de Cristo, buscar a Dios es imposible no siendo así. Vivo con un ferviente anhelo que sustenta mi alma, aunque vienen las pruebas, vienen aflicciones. Vienen los sufrimientos por ganar el cielo, mi alma se alaba a Cristo y seguiré creyendo. Yo seguiré creyendo, yo seguiré creyendo, yo seguiré adorando. A Jesucristo siempre, con él voy caminando, yo seguiré creyendo, hasta llegar al cielo. 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 Y llegar al cielo. Yo seguiré creyendo, hasta llegar al cielo. Cuando llegó, cada día. Yo seguiré creyendo, hasta llegar al cielo. реalidad. Tengo certificate, hasta llegar al cielo. Yo seguiré creyendo, hasta llegar al cielo. Pero haya sender al cielo, tiene una gran gran idea. Tengo una gran tierra para edad. Yo seguiré creyendo, hasta llegar al cielo. Viviré este ciclo, mientras viva aquí en la tierra sufriré Pero sé que volverás y aquí yo te esperaré Aunque pase mucho tiempo seguiré Porque sé que tu amor, como el sol verá su luz en la mañana En la noche brillará, o en la luna alumbrará Recordándome que siempre estás aquí Te amaré, mientras viva En mi pecho yo mi fe la guardaré Por el fuego como el oro, muchas veces pasará Y así siempre se verá acristolada Lloraré, sufriré, más tu amor tendré mi copa rebosando Y en medio de la noche yo mi voz entonaré Dedicándote mi canto viviré Sigue el gozo a la tristeza cuando clamas a tu Dios Qué bonito es conocerte mi Señor Qué bonito es conocerte y consolarme en la esperanza De que algún día te habremos de ver 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 Hay una esperanza en la vida de todo cristiano Qué hermosa esperanza que siempre le hace feliz Que en medio de todas las cosas que siente contrarias Lo impulsa a seguir adelante y sustenta su fe Desde ese momento glorioso Desde ese momento glorioso que viene a la gracia Que nace en su pecho la llama del primer amor Con todas las fuerzas del alma le entrega su vida Y vive confiado esperando tan solo en su Dios Bienaventurado es el hombre cuando a sus pecados La sangre bendita de Cristo por gracia la voz Levanta sus ojos al cielo y Dios lo llama hijo Porque allá en el libro de vida su nombre escribió Dejando las glorias terrenas levanta su vista Ahora vilumbra la gloria que Dios prometió Espera el glorioso momento cuando haya en el cielo Escuche su nombre de labios de Cristo el Señor Dejando las glorias terrenas levanta su vista Dejando las glorias terrenas levanta su vista La fe es la sustancia que mueve y gobierna su vida Y él sabe que de su trabajo tendrá galardón Y con esta esperanza se esfuerza y camina, camina Y llega el final de sus días al fin vencedor Y cuando se llegue el momento que cierre sus ojos Lo hará con aquella esperanza de un mundo mejor Porque aunque su cuerpo dormido descansa en la tumba Glorioso saldrá cuando escuche la voz del Señor Bienaventurado es el hombre cuando sus pecados La sangre bendita de Cristo por gracia alabó Levanta sus ojos al cielo y Dios lo llama hijo Porque allá en el libro de vida su nombre escribió Dejando las glorias terrenas levanta su vista Ahora vislumbra la gloria que Dios prometió Espera el glorioso momento cuando haya en el cielo Escuche su nombre de labios de Cristo el Señor Concédeme Cristo bendito vivir este día Te pido con todas las fuerzas de mi corazón Que nunca se apague este fuego que hoy arde en mi vida Que alumbre mis sendas del fin de mis días Señor Concédeme Cristo bendito vivir este día Sentir despertar de la tumba encontrarte Señor Mirar consumado mi anhelo de estar en el cielo Gozando tu dulce presencia por siempre Señor Concedeme Cristo bendito vivir este día Concedeme Cristo bendito vivir este día Concedeme Cristo bendito vivir este día Señor Ahora comprendo lo que antes no entendía Cuando ignoraba lo que tú me prometías No lo entendía pues yo no te conocía Un día Llegó a mi oído la voz de tu palabra Sentí mi corazón Mi corazón y mi alma traspasada Pues te ofendí Señor y eso me dolió Fue tu palabra Que con poder Bálsamo santo que me hizo agradecerte Todas las cosas que me hiciste Y hoy me hiciste al conocerte Y hoy solo vengo a adorarte Y decirte Te amo Te amo Quiero decirte Sé que me inspiras Señor Señor Quiero pedirte Que presencia Que presencia Seguro que tú Seguro que tú vives Que presencia En tu presencia Te amo Te amo Te amo La eternidad Te amo Te amo Seguro que tú rogaba por los suyos, cuantos llamó del mundo pidiendo compasión. Se fueron a la cena, Cristo y aquellos doce, se sientan a la mesa y van a festejar. Ya había llegado el día que todos esperaban, van a tomar el vino, van a comer el pan. Jesús les enseñaba el porqué de aquel vino, también les enseñaba que símbolo es el pan. Que descendió del cielo para que los hombres coman y tengan vida, así dice San Juan. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Tú me lavas, yo te lavo, porque así lo quiere Dios. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Vamos a tomar el vino, vamos a comer el pan. Si levantó Jesús, se ciñe con Dios. Y con la toalla, mostrándole el camino para llegar a Dios. Y con amor divino, puso agua en un lebrillo, comieron y bebieron y les lavo los pies. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Vamos a tomar el vino, vamos a comer el pan. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan, en memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Tu compañía me llenó siempre de aliento, pues juntos vimos con anhelo aquella patria, que en nuestro hogar, pues dejaremos este suelo. Tal vez tu sufras tarde yo, es necesario, pero algún día cantaremos en el cielo, con los millares de ángeles las alabanzas. Donde no habrá separación, ese es mi anhelo. Cantemos hoy como lo hicimos tantas veces, y disfrutemos del amor que hay en su altar. Que amigo como Cristo nunca encontraremos, que hizo nacer y florecer nuestra amistad. Pues conocimos al Señor, vivimos juntos, pues bendiciones que sin escatibar dan. A todo aquel que fiel acepta su palabra, a donde vayas, guárdate, integridad. Si alguna vez has empañado tu camino, de triste llanto, de dolor, de soledad. Estaré orando para que tu fe no falte, tú ya conoces que jamás te dejará. Recordaré siempre tus palabras de aliento, para servirle, para sufrir por su cruz. Y si ya nunca en este mundo más te vero, seré en el cielo eternamente con Jesús. Por donde vayas, ve contando sus prodigios, lo que Jesús hizo en tu vida y en la mía. Que Cristo quieres ser amigo del que acepte. Su fiel palabra llenará de luz sus días. Esfórzate para servirle cada día. Nunca te olvides para que Jesús te trajo. En las tinieblas a su luz, bella y bendita. Hermano mío, Jehová siempre te bendiga. 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 ¡Halló, Jehová siempre te bendiga! Gracias.